¿Cómo estudié la rama de Ciencias Económicas? Sí, yo estudié la rama de Ciencias Económicas y lo hice en el año 75, 75 al 80. Fue la época en la transición política en España, muy turbulenta, pero muy interesante también. La Facultad de Economía ha sido determinante para mí. Primero porque entré como profesor en el Departamento de Teoría Económica, como se llamaba entonces, y trabajé durante un par de años, pero también por el apoyo, el consejo y la dirección que recibí de muchos profesores y compañeros de aquella época, profesores como Ángel Ortiz, Javier Escrivá, Javier Andrés, compañeros como Manolo Sánchez Moreno, que en paz descanse, tuvimos un aniversario, una conmemoración de su fallecimiento el pasado noviembre, y luego también profesores como Antonio Zabalza, con quien tuve la ocasión de estudiar en la Escuela de Economía de Londres, donde fui a hacer un curso de porgrado. Es decir, la manera en que ellos me enseñaron a entender la economía y el papel del economista ha sido algo que me ha acompañado en mi trayectoria profesional. Es difícil porque hace más de 30 años que yo pasé por aquí, y yo creo que tanto la facultad como la sociedad valenciana y el país han cambiado muchísimo, entonces no estoy seguro que tenga yo, digamos, mucha capacidad para aconsejar, o esté en condiciones de aconsejar ahora. Pero pienso en dos cosas. A nivel genérico yo creo que es importante que los estudiantes se den cuenta de que todavía sigue siendo un privilegio acceder a la educación superior y que aprovechen la oportunidad para no solamente la formación de capital humano y su aprendizaje como economista, sino también como personas, porque coincide en el tiempo todo lo que tiene que ver con su formación personal, por ejemplo, a la hora de desarrollar inteligencia emocional, que es muy importante también. Y luego, algo quizá más específico, y es un consejo que me dieron a mí hace muchos años, cuando yo todavía era estudiante, y yo creo que eso es interesante pasarlo a las nuevas generaciones, y es que todas las asignaturas son muy importantes, pero hay una en especial, que quizá sea primos interpares, y es la asignatura de fundamentos, lo que nosotros llamamos teoría económica, fundamentos de análisis económico. Entonces yo creo, en mi trayectoria profesional, tanto aquí en España como en el extranjero, me he dado cuenta que realmente los economistas que controlan y han tenido buenos principios, han podido adquirir buenos principios teóricos y prácticos en los fundamentos de análisis económicos, son los que mejor pueden interpretar la realidad, y esto siempre les ayudará en el futuro.